El líder estatal del partido Emiliano Zapata, La Tierra y su producto, José Luis López Cepeda, señaló la desventaja en que se encuentran partidos con nuevo registro. La campaña es 10 veces más lo que le dan en su partido a nosotros, pero trataremos nosotros de, como partido y como organización, invocar a las bases, que las bases se identifiquen, que las bases sepan que nosotros no somos un partido de día nada más. Como ahorita ya empezaron a salir los posibles candidatos a tomarse fotos en el selfie, en el Twitter saliendo ahí, ¿no? Nosotros la gente sabe que somos gente de diario, de lucha diaria, que nosotros le resolvemos a diario. También destacó lo complejo de la elección que será sin mítines y de manera electrónica y menciona la posición del instituto político que dirige. Los partidos estatales, ahora sí que nos la vamos a rascar con nuestras propias uñas, pero con la convicción de que hemos luchado y de que hemos hecho el trabajo bien con la gente de base, con la gente que más nos necesita, que son el campesinado, la clase obrera y la clase popular. ¿Su figura va a participar en el contacto? Si así lo decidimos en la convención que tenemos el miércoles para ultimar ya los detalles. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado. ¡Gracias!